Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos en el cuarto episodio de Lockdown Economy Yucatán. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a contar un poco de su trayectoria. Ella es modista, entonces ahora nos va a platicar un poco más de quién es, en dónde está su empresa. Pero antes que nada, antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que nos pongan sus historias, nos compartan sus vivencias, si tienen algún negocio, algún proyecto, en el hashtag Lockdown Economy, guión bajo local. Ahí pueden ponernos con respecto a las historias de su empresa, de su proyecto, para que nosotros los vayamos revisando. Y si gustan participar también, nos pueden contactar. Más adelante les voy a dar las redes sociales para que nos contacten. Pero antes que nada, si ustedes están viendo este video y lo quieren compartir con alguien, entre sus amigos, familiares, que les pueda interesar y les pueda ser útil, les invitamos. También, si tienen alguna pregunta para Reina, si tienen algún comentario, lo pueden dejar en la sección de comentarios para que nosotros lo leamos. Muy bien, el día de hoy tenemos a Reina Meshmay. Reina Meshmay es la propietaria de Confecciones Natasha. Ella nos hablará sobre los retos que su negocio ha sufrido durante la situación del COVID-19. No obstante, nos contará qué estrategias ha usado para mantener vivo su negocio. Muy buenas tardes, Reina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, por este espacio que me has brindado para poder platicar un poco acerca de todos los conflictos que hemos estado atravesando por el confinamiento de la pandemia. Muchas gracias. Muy bien, Reina. ¿Nos podrías decir, por favor, a qué te dedicas, qué negocio tienes y en dónde se encuentra tu negocio? Bueno, pues, Confecciones Natasha se dedica a la fabricación de prendas de vestir bordadas, como son vestidos, blusas, guayaberas, ropa de niño, manejamos playeras, carteras. Y nosotros estamos ubicados en la localidad de Quimbilán, que es nuestro municipio, pues, es Isamal. Confecciones Natasha inició en el 2015. Empezamos a trabajar como un taller de manufactura. Entonces, nuestras prendas las distribuíamos en las tiendas de la localidad. Un año después, en el 2016, nos decidimos independizar. Creamos nuestra propia página de Facebook. Empezamos a buscar nuestros propios clientes. Y yo creo que uno de nuestros principales objetivos fue satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Necesidades individuales de cada uno con nuestros diseños. Sí, pues, por el momento. Perdón que te interrumpa. Entonces, comenzaste en otro lugar trabajando, aprendiste. Que, por cierto, también, Reina estudió diseño de modas, ¿verdad? Sí, así es. ¿En dónde lo estudiaste, Reina? Estudié en la Academia de Águila. Estudié dos años. Igual, estudié en alta costura y diseño de modas. Muy bien. Me imagino que los retos que tuviste al emprender en ese momento, en el 2015, son prácticamente distintos. E incluso puede ser hasta más complejos ahora con la situación del COVID. Es por ello que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que actualmente, por cuestiones de la pandemia del COVID-19, has sufrido creaciones, Natasha? Yo creo que uno de los desafíos más grandes o los conflictos que hemos vivido durante la pandemia en el negocio es por el cierre, más que nada, del mercado a las prendas de vestir. Pues, ya que nosotros no somos un negocio esencial. Entonces, ya no podíamos conseguir nuestra materia prima, bajó demasiado las ventas. Ya no producíamos como, pues, anteriormente lo hacíamos. Claro, porque para, bueno, las restricciones que hubieron aquí en Yucatán era para solamente dejar operar a las compañías y empresas esenciales, lo más indispensable. En este caso, pues, un negocio de Reina no era esencial, no era considerado esencial. Entonces, ¿y qué hicieron, Reina? Bueno, sabemos que las ventas bajaron, ustedes dependían de los turistas que llegaban a Quimilá, y sobre todo a Isamal, que es a donde enviaban sus productos, ¿no? ¿Cuáles fueron las soluciones que encontraron para aún estar vivos aquí con la pandemia? Bueno, pues, yo creo que nos tuvimos que adaptar ante la situación. Entonces, empezamos a fabricar cubrebocas, empezamos a crear nuestros propios diseños, empezamos a publicar en nuestras páginas, y fue así como nuestras ventas empezaron a incrementar otra vez. Y por el momento, pues, eso es lo que nos, como que lleva a flote nuestro negocio. Sí. Entonces, de guayaberas, de blusas, de bordados, se dedicaron precisamente en este momento a fabricar los cubrebocas, ¿no? Y, bueno, supongo que, pues, los ingresos que tenían por venta de ropa, y en general de lo que se dedican a ustedes, supongo que no compensa al vender cubrebocas, pero sí les ha ayudado. ¿Cómo es en ese aspecto? Supongamos que, bueno, mencionaste que, pues, ahora se dedican a los cubrebocas a fabricarlos. Entonces, ¿esas ventas del cubrebocas alcanzan a lo que alcanzaban con las ropas? No, la verdad no, ya no son los mismos ingresos que tenemos, pero, pues, ya prácticamente a nuestros trabajadores, nuestros borradores, ya tratamos de mantenerlos con, pues, aunque un poco de trabajo, ¿no? Pues, pienso que a veces es mejor que tengan, aunque un poco, que no tengan nada. Es verdad, para mantenerlos y no se vayan a otro lugar, sobre todo a trabajar, si son buenos empleados. Y, Reina, ¿has intentado alguna estrategia, algún método para estimular negocio, es decir, atraer más clientes, aumentar la venta, además de los cubrebocas? Este, sí, pues, más que nada usamos mucho las redes sociales. Ahí compartimos todos nuestros modelos, estamos publicando. Entonces, ahí contactamos a mucha gente que, pues, en la actualidad nuestro negocio ya alcanzó un nivel local, nacional, internacional. Igual hacemos muchos envíos. Ahí contactamos a la mayor parte de la gente. Pues, igual no podemos tener trato directo con ellos, pero, pues, a base de redes sociales es como estamos moviendo todo el trabajo que se realiza. Entonces, por medio de las redes sociales les hacen saber que, a pesar de todo, ustedes siguen operando y que se están esforzando para, pues, como bien lo mencionaste, buscar la manera de dejar un poco de trabajo, de darles a tus empleados, a tus colaboradores, un poco de trabajo, pues, para que también tengan una subsistencia, ¿no?, algo para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Reina, me gustaría preguntarte, además de las situaciones y los retos que ha enfrentado Creaciones Natasha, ¿hay algo positivo que hayan obtenido del confinamiento? Es decir, algo que haya sido útil, algo que hayan aprovechado para expandirse y llegar a un poco más. Pues, yo pienso que lo más importante es que esta situación, como que nos dejó un aprendizaje que hay que aprender a adaptarnos ante cualquier situación. Por ejemplo, en nuestro caso, pues, estuvimos viendo qué necesidades tenían nuestros clientes y fue en que creamos los cubrebocas. Entonces, más que nada, ante cualquier situación, siempre vamos a buscar una salida. Innovar para no poder morir. Entonces, es algo que muchas personas han implementado, ustedes también lo implementaron, por eso es que hoy están aquí y estoy seguro para los que nos están viendo de otros municipios de Yucatán, de otros estados de la República Mexicana, o inclusive de otros países. De hecho, acaba de enviar un saludo a Taina Pontes, que nos está viendo desde Brasil. Bezos, ACHE, Sao Paulo, Brasil. Taina, muy te obrigado, Taina. Entonces, a estas personas que nos están viendo, también les sirve de ayuda eso que nos compartes. Y estoy seguro de que aquí podemos aprender muchas cosas y ayudarnos mutuamente. Y es algo bastante interesante, Reina, porque, pues, eso que nos compartiste va a ser sumamente útil para las personas que tienen algún negocio y nos están viendo. Y también, Reina, aprovecho para comentarles a quienes nos ven, de qué se trata Lockdown Economy, cómo nos pueden encontrar. En este momento les estoy presentando la página de Alter Contacts, donde nos pueden visitar. Esta es la página oficial de Alter Contacts. También les vamos a mostrar la página de Lockdown Economy. Esta es la página de Lockdown Economy. Aquí pueden revisar esta entrevista y otras entrevistas. Tenemos más de 27 entrevistas por el momento. Tenemos en inglés y tenemos en español estos de Lockdown Economy, Yucatán. Y también me gustaría informarles que próximamente estaremos realizando Lockdown Economy, Ciudad de México, con nuestro futuro entrevistador y host, Flavio. Espero que nos estés viendo. Y para que las personas que sean de Ciudad de México y quieran participar, también nos contacten. Y para crear una mayor comunidad aquí. Entonces, antes de despedirme, me gustaría también agradecerle a Reina su participación. Ha sido muy emocionante, muy enriquecedor. Y Reina, estoy seguro que los que nos ven quisieran saber un poco más de lo que haces, los bordados, los cubrebocas. ¿Cómo te podemos encontrar si queremos conocer algunos de tus productos? Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Confecciones Natasha. Y ahí estamos publicando nuestros modelos. Y igual dejamos nuestro número de teléfono, que es el 99-91-60-4728. Igual pueden solicitar nuestro catálogo y se los podemos enviar. Perfecto, no se preocupen. Les vamos a dejar los links y el número de teléfono de Reina para que ustedes los contacten a Reina, si ustedes están interesados. Veo una blusa ahí que tiene. ¿Son esos de los que fabrican? Sí, así es. Este es un vestido en tela de mezclilla con bordados, pues, coloridos. Sí, es uno de nuestros modelos que fabricamos. Muy bien, Reina. Antes de despedirnos, ¿podrías darle algún mensaje a la audiencia que nos vea? ¿Algún consejo para que ellos también sigan adelante, así como ustedes en Creaciones Natasha lo están haciendo? Sí. Más que nada a los emprendedores que, pues, ante esta situación, siempre hay que ver el lado positivo y buscar siempre una salida para cualquier situación. Que por más que podamos sentir que se nos viene todo abajo, pues, hay que salir a flote y adaptarnos a la situación. Gracias, Reina. Y también les voy a mostrar la página de Lockdown Economy y nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube, donde tenemos las entrevistas con todos nuestros invitados. Y espero que nos visiten. Les voy a poner aquí en la pantalla cómo nos pueden encontrar. Tenemos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que tienen en pantalla. Y también les recuerdo que nos visiten en la página oficial de LockdownEconomy.org para que conozcan un poco más. Y también si ustedes quieren participar en alguna entrevista, si quieren ser voluntarios, también pueden participar, contáctenos y nosotros estaremos ahí escuchándoles. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco a todos ustedes quienes nos vieron el día de hoy. Les agradecemos mucho a Creaciones Natasha y a Reina específicamente. Mi nombre es Ronnie Alonso y les espero en la próxima edición, en el próximo episodio, el día lunes 31 de agosto, donde tendremos a una agencia de viajes, Mimino Velo y Melisa Barrera. Ellas nos van a platicar cómo la agencia de viajes Tiempo Libre, que, por cierto, ha estado ahí durante más de 30 años. Nos van a platicar los retos que han enfrentado y sobre todo los retos que van a enfrentar y han estado enfrentando en cuestiones del confinamiento. Entonces, les esperamos en la próxima edición de Lockdown Economy Yucatán el día lunes 31 de agosto a las 6 de la tarde por este medio. Les voy a poner, aquí está, este va a ser la portada para nuestro episodio número 5 con Mimino Velo y Melisa Barrera, que espero que nos estén viendo y va a ser un gran honor compartir espacio con ellas. Entonces, les esperamos. Les recuerdo, mi nombre es Ronnie Alonso y les agradecemos a Confecciones Natasha y a Reina. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.